Vamos a ver, vamos al programa de la visita, vamos a empezar por esta plaza e iremos a ver La monja de clausura que tiene la ciudad de Santiago es el monasterio de monjas dominicas se llama el monasterio de Pelvis Pelvis es una abreviación de dos palabras que significa bella vista, porque hay una buena vista de la ciudad, la parte vieja de Santiago Los monasterios de clausura de monjas las ciudades son dominicas, carmelitas, mercedarias y claristas La materia y finanzas que ya las de la ciudad nos la regaló la ciudad de Oviedo en el año santo de 1965 Las ciudades de Santiago y Oviedo llevan muchísimos años hermanadas y de vez en cuando nos hacemos regalitos unos a otros en grandes comilonas Es lo único que sirven los hermanamientos Bien, aquí a la izquierda tenemos la actual facultad de Geografía e Historia un edificio barroco de finales del siglo XVIII Arriba, en la parte superior, los cuatro mecenas que nos llevaron a la fundación de la universidad y el escudo de la universidad sostenido por los ángeles en la parte superior En la iglesia le tenemos el anto que perteneció a la compañía de Jesús, a los padres jesuitas que fueron expulsados durante la desamortización y pasaron hasta Calustín La iglesia, cuando fue la desamortización, la compró la Universidad de Santiago es la propietaria, normalmente no tiene culto y se celebran exposiciones también eventuales, como el Colegio de Fonseca La calle actualmente es una exposición de fotografías referentes a la marea negra La catástrofe del Prestige, ¿no? Quieren verla esta tarde, yo no entro El restaurante más antiguo Nos queda el único vestigio de las murallas de la ciudad de Santiago Ese arco que tienen allí al fondo, el arco de mazarelos Una de las siete puertas que tuvo la ciudad de Santiago En la catedral existe un libro, el archivo, que se llama el Códice Calistino Es un libro del siglo XII, importantísimo, que se puede considerar la primera guía de peregrinos Y en ese libro se nos habla del arco de mazarelos en el cual dice que por la puerta de mazarelos llegaban a la ciudad que ahí viene por ahí jesuitas Actualmente, en este periodo de traslado, se va a trasladar aquí la facultad de filosofía Hemos visto las tres que quedan en la parte vieja Y la estatua, que es obra de Mariano Ben Llure, un gran artista del bronce Clubes de origen valenciano Representa a Eugenio Montero Ríos Polina, un antiguo hotel, el hotel suizo Y como ven ahí en la placa de la izquierda, ahí residió Hemingway y Torrente Weinster No sé si alguno conoce Madrid o ha estado en Madrid o es de Madrid Y saben que hay pares en Madrid que ponen, aquí no estuvo Hemingway Porque Hemingway estuvo en todas partes del mundo Tenía que estar disenciado Bueno, una de las calles que todavía conserva el nombre de los gremios La calle de la Calderería, porque aquí se vendían calderos Esa es una de las calles más comerciales del casco histórico Esta calle ha cambiado muchísimo, en los últimos 15 años, sobre todo Yo me acuerdo de niño que a esta calle, pues yo nací aquí al lado Le llamábamos la calle de las Cordilleras Porque en todos, en todos los establecimientos, en los caparates se exhibían sujetadores Por eso lo llamábamos la calle de las Cordilleras Bueno, y la calle que baja se llama la calle de las Huérfanas Por el edificio que tenemos a la izquierda Un antiguo colegio para niñas huérfanas, de finales del siglo XVIII Llevan la concha, quiere decir, que en un determinado momento, no siempre Fueron propiedad del clavildo de la catedral Las que lleven el árbol, el pino, propiedad del monasterio de San Martín Pinario De las que lleven un cáliz, de la cofradía de la Concepción De las que lleven una paloma, de la cofradía del Santo Espíritu El 80% de las casas, más o menos, eran propiedad del clero Pero alquiladas a gente particular Esta casa se llama el Palacio de los Fonsecas De principios del siglo XVI Estudio de los Fonsecas Bueno, la iglesia, una dedicada a la Madre del Apóstol La iglesia parroquial de Santa María Salomé Que conserva prácticamente intacta la portada románica del siglo XII El interior ya es barroco del siglo XVIII Aquí tienen a la izquierda otra de las vírgenes embarazadas que hay en la ciudadana A la derecha es el Ángel de la Anunciación Y arriba, en la parte superior, que si no es su lugar original, está la Virgen de la Leche La Virgen que le está dando el pecho al niño Y todas las iglesias, igual que el Parador de los Reyes Católicos, tenía el derecho de asilo, el derecho de refugio Aquí todavía se ve la inscripción Aquí a la izquierda se ve perfectamente Iglesia reservada Este nuevo edificio que también está encargado aquí en la parte vieja Este era un antiguo hotel El Hotel de España Un hotel precioso, comenta, con una gran escravena de mármol Que desapareciendo la han restaurado En estos años de antigüedad, la primera que tuvo esta ciudad Es el nombre de la Calle Nueva También la estructura de los edificios Los edificios barrocos del siglo XVIII, el siglo XIX Una reforma importante en la ciudad Y los soportales, los arcos, para protegernos del clima que tenemos Para evitar un poco la lluvia Bueno, y vamos a exacta Peso y medidas, igual que el que posee en la catedral Es un capricho del dueño de este local Cuando lo inauguró, en el año santo de 1965, lo copió exactamente Quizá este tenga más valor que el de la catedral Me refiero a valor monetario Este es plata pura, plata maciza El que hay en la catedral, no De 1850 Y es una aleación de varios metales Aunque lleva por encima un baño en plata Pues claro, continuamente le está metiendo fuego Y la plata podría llegar a dilatarse Y la casa es una de las también más bonitas de la ciudad Propiedad del club Aquí está el peregrino amarillo Escrito en latín Con la firma del canónico secretario Y el escudo del cabildo de la catedral, la Compostela Aunque ya sabemos también que hay peregrinos que hacen trampas Para conseguirlo Porque hay muchos peregrinos que llevan coches de apoyo Entonces llegan a las ciudades, se bajan del coche Cogen la mochila, se hacen los cansados Van a la oficina, le ponen el sello Se están engañando a sí mismos La Compostela es un simple papel Sí tiene algunas ventajas Que hay peregrinos que lo saben, no todos Si usted viaja desde Santiago Una vez que termina el camino A cualquier aeropuerto dentro de España Las cifras no entran Ni Canarias ni Baleares Presentando la Compostela en la compañía Iberia Iberia le cobra la mitad del pasaje No sea peregrino Tiene otra ventaja Se entra gratuitamente en todos los museos del mundo Salta del coche Tiene otra ventaja Tiene otra ventaja Tiene otra ventaja Gracias скalo God... ziemera Estamos entrando a la Catedral de Santiago de Compostela. Bien, estamos ante el altar mayor de la Catedral, altar barroco, hecho entre los siglos XVII y XVIII, todo en madera poligramada, aunque debajo de toda esa estructura barroca se conserva intacta la primitiva estructura románica que tenía el altar. Lo único que se hizo en el siglo XVII fue recubrir capiteles y columnas con todo ese armazón en madera. Incluso hoy en día existe un proyecto de eliminar parte de la estructura barroca, la parte superior, y trasladarla a un monasterio cercano a Santiago. Vamos a ver si esto se lleva efecto. En el altar están, lo que digamos, las tres representaciones típicas del apóstol Santiago. Lo que se llama el Santiago sedente, que es la imagen que está en el centro, sentada en un trono, que es una imagen en piedra, en granito policromado del siglo XIII, aunque lleva por encima una capelina en plata del siglo XVII. Esa imagen es tradición y costumbre, por su parte posterior, el darle un abrazo al apóstol, una especie de salud. Encima mismo, el Santiago peregrino, como siempre, rodeado de reyes. Ahí son cuatro en esta ocasión. Lo que llamamos el Santiago caballero, arriba en la parte superior, sobre el caballo blanco, recordándonos lo que fue la batalla de Clavijo. Toda la estructura piramidal de la parte superior se llama el baldaquino, y eso está sostenido por ocho ángeles, cuatro de cada lado. Debajo del caballo de Santiago, el escudo real de España, y las imágenes laterales, como hemos visto antes en la iglesia de San Frutuoso, otra vez son las virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, dos ahí delante y dos por la parte posterior. Toda esa plata que brilla ahí en el centro del altar, en el frontal, las gradas, las rejas, pues eso tiene un peso aproximado de 1.500 kilos de plata, y eso es donación de un arzobisco de origen mexicano, llamado Fray Antonio de Monroy. Este señor era familiar de un virrey en México y dejó aquí toda su fortuna. Regaló la plata del altar, fundó la capilla del Pilar, que luego veremos, la más bonita de la catedral, donde está enterrado el arzobisco Monroy. Fue el que financió también la construcción de los dos órganos que tenemos ahí encima, órganos que tienen 10.000 voces diferentes. Cuando digo 10.000 voces, quiero decir que tiene 10.000 tubos, no es solamente los que ven ahí, sino los que están dentro de las cajas. También regaló una custodia que se guarda en el Museo de la Catedral, que pesa 27 kilos en oro y tiene 1.153. Un artista aragonés, que fue el mismo que hizo... Púlpito del siglo XVI. Esa serie de poleas y maromas para el funcionamiento del Botafumeiro. El ojo que ven en la cúpula es el ojo de Dios, que todo lo ve, está vigilando constantemente. Ya les decía antes que el origen del Botafumeiro era despejar los malos olores que dejaban los peregrinos. Los peregrinos, en la Edad Media, hacían su vida en toda esa galería alta que recorre la catedral. Como ven, esta es una iglesia románica bastante extraña. Las iglesias románicas suelen ser mucho más pequeñitas, no suelen tener ventanas. Esta catedral tuvo 111 ventanas, la mayoría tapeadas por las ampliaciones sucesivas, y no suele existir esa tribuna. Todo hecho a propósito para albergar dentro a los peregrinos. Según la documentación que se guarda en el archivo de la catedral, la catedral de Santiago, hasta el siglo XVI, tenía puertas pero no se cerraban nunca, ni de noche ni de día. Imagínense el espectáculo que pudieron ver aquí los reyes católicos cuando visitaron la ciudad. El Botafumeiro que funciona actualmente es de 1850. El anterior era en plata y también se lo llevó Napoleón. Pesa 65 kilos, sube aproximadamente a 20-22 metros, se pone paralelo a la bóveda del crucero, y en los últimos movimientos casi llega a los 100 kilómetros por hora de velocidad. Es un espectáculo que va a funcionar. Los señores que lo hacen funcionar son ocho, empleados de aquí, funcionarios de aquí de la catedral, van vestidos con el traje antiguo de peregrinos, y se llaman los tiraboleiros. Palabra gallega que procede de latín turibulari. Turibulari en latín significa incensario. Los hombres que dan movimiento al gran incensario. Vamos hacia el cortico ahora. ¿Qué día de la semana hacen? Hay muchos días, bueno, el Botafumeiro lo pone gratuitamente el cabildo, 15 días fijos al año. El día de Navidad, el día de Reyes, el día de Pascua, el día de Santiago, las grandes solemnidades de la Iglesia. Y después, si algún grupo, una peregrinación organizada, una parroquia, previo pago de un dinero, también lo ponen. Hoy no lo ha pagado nadie, no lo hemos podido ver. Ayer sí funcionó. El próximo. 32 judiciales en Granito, han votado a los anódicos, ayer ayer, pero en todos los institutos en el siglo XVI. Actualmente hay una buena reconstrucción, y en los institutos mundiales en el Museo de la Catedral. Para sustituir el primer color de piedra, al principio del siglo XVII, bajo los órganos, se levantó el gran color de rojo, madera, en el Catedral, en el Catedral, se observa, se dirija, se observa, se observa, se observa, se observa, se observa, en el siglo XVI, en el siglo XVI, el principio del altar mayor, y la despedida del pastor de la Comunidad Románica, desmontó el foro, y el foro se llevó, al monasterio de Saudade de los Monjos, que en el siglo XVI permanece todavía, El asiento restaurado y el próximo año, el año santo, se ha previsto que vuelva a Santiago, pero no aquí en la catedral, sino al monasterio de San Marcos. En el Coro Alto padecían una serie de elementos arqueológicos importantes y durante 15 años y por fases se excavó toda la iglesia. Toda la catedral por debajo está completamente hueca, es un salón que se puede andar perfectamente, aunque no se ha abierto al público, por ahí tiene uno de los accesos. Bueno, en esas excavaciones aparecieron un total de 182 tumbas en varias épocas. De la época romana, siglo I al siglo IV, que es el nivel más profundo. En la época romana se excavaba en la roca y tapadas en las nubes blancas, bien. Encima, el nivel de origen suébico, que va del siglo IV al siglo VI, y encima se llama rey germánico del siglo VI hasta del siglo IX. Bien, es cuando suceden las invasiones que van pasando por Galicia, los fuegos, van, los balanes, los vikings, los normandos, la tienda y Europa, las guerras. ¿De dónde viene la palabra compostel? Primero, la versión medieval es que podía ser la composición latina campus estel, campo de estrellas. ¿Por qué hay las luces de estrellas que vieron al monje Pelayo del siglo XIX? Pues en el siglo XIX, historiadores pensaron que podía ser compostel, que significa la bien hecha, la bien compuesta. No, podrán, a raíz de las excavaciones y de la cantidad de tumbas que han aparecido, se supone que procede de la palabra latina compósito, que significa negrófobis, enterramiento por el misterio, que han quedado en el siglo XIX. Y el siglo XIX, la construcción latina compósito, que tiene como normalidad, que es una granidad, 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 Vamos a ver el portico. El portico de la gloria está considerado como la obra cumbre del románico de España. y nuestro doctor fue el maestro Mateo, pues hablamos de él. Este pórtico se comenzó en 1161 y se terminó en 1181. Fueron 20 años la construcción del pórtico. En realidad, este cargador al pórtico está mal dicho. Es mejor decir que era un porche un poco humano, porque él estuvo aquí doble levantada románica, porque gracias a la cargaron en el siglo XVII, dando delante, levantaron la cargadora. Ven que todavía conserva la monocromía original, claro, tuvo 600 años, no viene libre, el clima que tiene Santiago ha perdido mucho. El problema es que perdió más en un solo día, porque en 1860, los canónigos de esta catedral, que a veces son inteligentes, esto digo con segundas, le dieron permiso al Museo Kensington de Londres para hacer una copia, un vaciado en yeso, y eso se hizo mal, ni adiós, monicromía. Si quieren ver ustedes algún día la monocromía original del pórtico, tienen que ir a Londres, porque se ve perfectamente pegada en el vaciado. Bueno, ya está hecho. Lo que es en realidad el pórtico es un resumen del Antiguo y del Nuevo Testamento, y está dividido en tres partes. El arco central, la que senta la gloria, la gloria de Cristo. El arco de la izquierda es el pueblo judío que está esperando al Mesías Prometido. Y el arco de la derecha, a su vez, se divide en dos partes. En la mitad del arco hay las cabezas que lo dividen, que son Dios Padre y Dios Hijo. La parte derecha del arco representa las penas del infierno. Allí vemos una serie de monstruos que están devorando unas criaturas, que serían los pecados. Se fijan, a la derecha, al lado del ángel, que toca la trompeta, aquel monstruo le come la cabeza a dos criaturas en la parte superior, y tiene otras dos sujetas en la parte inferior. La de la derecha vemos que está comiendo algo, una cosa plana que no sabemos lo que es. Yo me imagino que es una empanada gallega. Esto casi es lo que es. Y la de la izquierda, que está sujeta por un pie con la cabeza hacia abajo, está bebiendo de una gota, de un pellejo de vino. O sea, la comida, la bebida que simbolizan la gula, devoradas por los monstruos infernales. Así que esto es verdad. A derecha e izquierda, cuatro figuras. Es cierto, los evangelistas, Lucas, Marcos, Juan y Mateo, cada uno con sus símbolos. También, a derecha e izquierda, un grupo de ángeles que llevan los instrumentos que se emplearan en la pasión de Cristo. El primero de la izquierda, que está de rodillas, lleva la columna donde fue azotado. A continuación, los ángeles llevan la cruz. El siguiente lleva en sus manos la corona de espinas. Pasando a la derecha, este primero lleva en su mano derecha los clavos y en la izquierda la gran lanza que le clamaron a Cristo. El segundo, la jarra, donde le dieran a beber. El tercero, lleva sobre sus hombros los látigos, los azotes. Y el último, esa gran vara, y en la parte superior, la esponja que había sido empapada en vinagre. También, a derecha e izquierda, y sobre las cabezas de los ángeles, ese numeroso grupo de figurillas, todas ellas coronadas, que representan a los bienaventurados en la gloria. El día que llegue el juicio final, son las antiguas escrituras que estarán a derecha e izquierda de Cristo. En el gran arco, son 24 figuras, representando a los 24 ancianos del Apocalipsis. Quizá, digamos que es la primera vez que parece que hay movimiento del románico. Las figuras románicas son hierárquicas, rígidas, serias, digo, que parece que se mueven por la postura de las cabezas, por las contorsionadas. Donde están representadas las cuatro tentaciones que tuviera Cristo en el desierto. Rajo, como siempre, el apóstol, excelente, vestido de peregrino, dando la bienvenida a los que lo vienen a visitar a su casa. Los cuatro de la izquierda, los profetas mayores, el primero de la derecha, Moisés, las tablas de la ley, el segundo, Isaías, ese que tanto se ríe sin barba, es Daniel, y el otro, Jeremías, que, aclaro, los estudiantes de Santiago ya le han buscado. ¿De quién se estará riendo Daniel? Pues, lo único que prácticamente se ríe en todo el pórtico, ¿no? Bueno, dice que Daniel se ríe porque ahí enfrente tiene a una mujer muy hermosa, que era la reina Esther. Se dice que la reina Esther se puso colorada por la sonrisa de Daniel. Se ve perfectamente que son restos de policía mío, ¿no? También se dice que cuando el autor del pórtico, el maestro Mateo, había hecho la figura de la reina Esther, que le había puesto unos pechos impresionantes. También se dice que en el siglo XIV, un arzobisco que se dio cuenta de esto, para que no se riera Daniel en todo el pórtico, para salvar el desnivel que hay entre la iglesia y la plaza principal. Últimamente, en todos los últimos años, la gente, no sé por qué, ha cogido la costumbre de vengar a darle con la cabeza al pobre Sansón y meter las manos dentro de los leones. Lo hacen porque se lo ven a hacer a lo anterior y lo están haciendo todos mal. Aquí jamás ha sentido esa costumbre. Eso es en Roma, lo que se llaman las bocas de la verdad, que sí es tradición meter las manos dentro de los leones. Aquí no hay para nada eso. Si hay una figura que es costumbre a dar unos golpecitos, está con el otro lado. Vamos a ver aquí. ...que un artista del siglo XII se hubiera representado a sí mismo. Bueno, puede ser. Hay una historia extraña porque está así. Dicen que el maestro Mateo, cuando terminó de hacer esta gran obra, se había representado a sí mismo entre los apóstoles. Entonces, cuando fue la inauguración del pórtico, el arzobisco que estaba presente, pues preguntó quién es aquella figura que yo no reconozco. que yo no reconozco. Gracias.